Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio del día de hoy que contemplamos es de San Lucas y nos dice que en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Lo primero que sorprende es cómo el Señor se da cuenta de que las personas lo buscan, sinceramente, como nosotros también. Hemos venido aquí a pedirle al Señor su cercanía y su amor. Hemos venido aquí a pedirle al Señor su consuelo y su paz. Hemos venido aquí a abandonar nuestra vida. Y si estamos escuchando esta cinta es porque pensamos que Jesús nos hace bien. Pero el Señor no solamente se da cuenta de ese deseo que tenemos de estar cerca de Él, sino que de alguna manera lee nuestro corazón. Y por eso le decía a aquellas personas que estaban tan cerca de Él que eran casi perversos. Es decir, buscaban de alguna manera la seguridad. La seguridad de estar haciendo las cosas que los llevarían hacia el cielo. Y esto es algo normal en nuestra vida. Nosotros también queremos tener la seguridad. La seguridad de que mi marido, mi mujer me ama. La seguridad de que mi jefe, mi jefa me aprecian. La seguridad de que no me voy a enfermar. Y si estoy enfermo, de que voy a sanar. Queremos de Dios como una especie de paz que me sirva para vivir en esta tierra. Y en realidad el Señor nos advierte, mira, no necesitas una señal. A esta generación no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Jonás predicó a los habitantes de Nínive y les advirtió que el Señor destruiría la ciudad. Y a Jonás le creyeron. Le creyó el rey y le creyeron todos los habitantes. Y no veían a Dios. No estaba Yahvé allí en un trono de fuego, sino era un profeta, una persona que anunciaba lo que Dios estaba diciendo. Nosotros tenemos muchos Jonases al lado de nosotros. Son personas que inspiran, de alguna manera, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Puede ser un amigo o una amiga, puede ser un sacerdote, el director espiritual, el párroco. Tenemos personas que nos recuerdan que, de alguna manera, Dios espera de nosotros una conversión muy grande. San Agustín, cuando predicaba, se maravillaba de que el Señor lavara los pies a sus discípulos. Le parecía sorprendente. Era como la máxima señal que podía encontrar en el Evangelio. ¿Cómo es posible que, ante la señal de Jesucristo que da la vida por los demás, nosotros sigamos esperando como una seguridad en esta tierra? San José María muchísimas veces había considerado su filiación divina como la máxima señal del amor de Dios para él. El Señor lo había elegido, lo había llevado por donde él quería, lo había guiado a fundar la obra. Y cuando arreciaban las dificultades, las incomprensiones, cuando estaba enfermo y estaba gordo, era diabético, lo que hacía siempre era abandonarse en las manos de Dios. Porque Dios no puede engañarse ni engañarnos, no puede dejar de amarnos, nos ha elegido para Él. Y esa es la señal que Jesús recuerda a aquellos que están cerca de Él para ver algún milagro. Tenemos la palabra de Dios y los sacramentos. Tenemos el ejemplo de Cristo, que muere en la cruz por amor. Tenemos a la Virgen Santísima, que está acompañando constantemente a su Hijo, aceptando la voluntad del Padre. Tenemos el testimonio de tantos y tantos santos y santas en la iglesia que han derramado su sangre o que han pasado su vida escondidos por el amor de Dios. ¿Y cuál es la señal que yo espero? ¿Qué es lo que más nos gustaría a nosotros para encontrar esa voluntad de Dios en lo que hacemos? Pues la primera cosa es considerar la vida de Jesús como la gran señal del cielo. Jesús es, de alguna manera, más que aquella sabiduría de Salomón, más que aquella conversión de los habitantes de Nínive. Jesús es realmente el modelo que tenemos para estar seguros de que lo que hacemos agrada a Dios. Y Jesús fue un hombre que pasó su vida trabajando. Y no era un hombre que hacía cosas. Jesús no era alguien que producía artefactos de madera, sillas, mesas. No sabemos si era un artesano. Es decir, Jesús se transformó trabajando. Se hizo carpintero. Y lo reconocían como artesano. Y la verdad es que si Jesús no hubiera trabajado, cada uno de nosotros podría preguntarse si al Señor realmente le agrada mucho que nos dediquemos a trabajar. Y la respuesta es claro que sí. Porque Jesús tuvo un trabajo. Y nosotros queremos imitar a Jesús. Lo que hacemos tiene una cierta materialidad. En algunos casos, pues, muy concreta. Dejo una cosa arreglada, la dejo limpia, la dejo lista. En otros casos, menos concreta, porque tal vez es una idea, una canción, un dibujo que hago en la computadora. Esa es la materia. Pero la forma es imitación de Cristo. Y cuando hago todo por imitar al Señor, cuando hago todo porque Jesús trabajó, porque Jesús amaba con su trabajo, porque Jesús ayudaba a María y a José haciendo lo que tenía que hacer, entonces puedo estar seguro de que mi trabajo adquiere esa forma tan especial que es la forma del amor de Cristo. La reina de Saba era famosa por su belleza, por su riqueza. Se sabe que fue a ver a Salomón y quería interrogarlo porque lo que había oído de él era que era un hombre profundamente sabio y se quedó admirada. Para mí, este evangelio nos habla de la preparación de Jesús al hablar al pueblo de Israel. Él conoce las Escrituras. Les habla de personajes que ellos han conocido y meditado. Jesús les plantea un horizonte de vida precioso, donde no es necesario sentir que Dios nos oye para estar seguros de que Dios nos oye. No es necesario ver una luz especial para darnos cuenta de que Dios nos ilumina. No necesitamos una señal y esto ha liberado a muchos cristianos, como nos libra a ti y a mí, de la necesidad de lo extraordinario. Nuestro Señor trabaja por amor todos los días y, por tanto, nuestro trabajo por amor agrada al Padre. Nuestro Señor le recuerda que todos los milagros están ya en el Evangelio. Como decía San José María, me bastan los milagros del Evangelio. Pero al mismo tiempo, nuestro Señor es muy comprensivo. Él simplemente les habla de aquello que la Escritura le dice a Él y los lleva a encontrar su propia vida en las Escrituras. Hagámoslo también hoy. Busca tu vida en este pasaje. Piensa que Dios te necesita. No hace falta sentir nada especial, buscar nada especial para tener la convicción de que Dios te ama y te ama mucho. Se lo pedimos a la Virgen Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, amén.